Música Los bajos de mis botas, cascados ya se muestran Mis viejas compañeras, no quieren descansar Se apuran cuando corro, volar ya no les cuesta Mis rocas rodenas, no quieren descansar Escapo del viento, me pido en ella Y ando en el aire, cada vez que hay que bailar Suenan en las noches, pesadas de muy buenas Las cuatro son apenas segundos que pisar Mis botas de rojo, mis botas de rojo No es el mejor, el mundo que somos Escapo del tiempo, me pido en ella Y ando en el aire, cada vez que hay que bailar N Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Vamos a hacer acá dos temitas es nuestro se llama Renacer de Joel ¡Gracias! 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 Sé que no crees en fin y ya no importa se puede ser el tiempo de esperar vos que has que estar en mí nada importa no sé por la forma que me miras ¡Gracias! 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 Fui de esta mamá volver por las noches no sé ya pensar que nada iba a pasar si mejor antes de que despiertes seguro nada queda por hablar volaré a través del tiempo hasta enloquecer al menos Al menos no ya quiero sentir que voy a morir que hagas en tu jamón todo está mis sueños despistó en el viaje hasta que sobegué. Música Almenazón, almenazón, tu cabez me causará Quiero sentir como eres morir y vivir en el ser en tu cama Cuando este sueño se pierde, ya que está por venir Bueno gente, nos queda este último tema, les voy a presentar a la banda Jack Blue, es Mariano Montiel, en el bajo Se coló el niño, botaje en la batería Yo soy Marcelo y bueno, gracias a todos por haberse acercado esta noche acá Muchas gracias